A la mañana siguiente Yo también soy aprendiz Si llegan tarde a la reunión de esta mañana Lo van a lamentar Venga, levántense El gran bluff tiene mucho carácter Como pierda la paciencia No me gustaría estar presente Me dan escalofríos de pensarlo Yo no creo Así que No pienso meterme en un lío si llegan tarde Prepárense Uf, todavía me zumban los oídos ¿Tú te has enterado? Nos ha dicho que nos preparemos Esto, así Claro, ayer nos apuntamos como aprendices En el PokéGremio de Exploradores Pero eso significa que Oh no Nos hemos quedado dormidos Hay que apresurarse, Gaby Bueno, vamos Llegan tarde, aprendices Silencio Gritas demasiado Parece que estamos todos Estupendo, empecemos Entonces con el discurso matinal Gran bluff Todo el PokéGremio está presente Muchas gracias, gran bluff Ya puedes dirigirte a nuestros miembros El gran bluff nunca deja de sorprenderme Ya te digo Hasta parece despierto, la verdad Y tanto, tiene los ojos abiertos Pero está durmiendo como un tronco Gracias, maestro Valoramos tus Sabias palabras Ya lo han oído Aprendan esta velosa lección del gran bluff Por último, repasemos nuestras consignias Como cada día Vamos Todos juntos Uno El buen explorador debe ser trabajador Dos El que prefiere escapar tiene poco que ganar Tres Sonrisas para todos Y encontrarán muchos tesoros De acuerdo, Pokémon Ahora a trabajar ¡Horra! Bueno, se van todos ¡Hey, aprendices! No deberían estar dando vueltas por ahí ¡Vengan conmigo! Bueno, nos vamos Como son principiantes Empezarán con algún encargo Este es el tablón de anuncios Aquí aparecen las misiones Que nos encargan los Pokémon De distintos lugares Sin duda Sabrán que el número de Pokémon malvados Está aumentando últimamente De forma considerable ¿No? Sí Porque hay problemas con el tiempo, ¿verdad? Y todo se está volviendo un caos Y eso está afectando a muchos Pokémon Así que hay problemas con el tiempo El tiempo Al tiempo cronológico Pero eso sería muy grave Y por culpa de eso Cada vez están apareciendo Más Pokémon malvados ¿Qué está pasando? Exactamente El tiempo está descontrolándose Y por eso Ha aparecido tantos Pokémon malvados Precisamente por eso Hemos notado Que el número de misiones Está aumentando Además Ha pasado otra cosa curiosa Aunque No se sabe si es por culpa De lo que pasa con el tiempo o no Han aparecido muchos Territorios misteriosos en el mundo ¿Territorios misteriosos? Oye, Gabi ¿Te acuerdas de ayer Cuando recuperamos Mi reliquia de piedra? El sitio en el que la Recobramos Será un territorio misterioso Un territorio misterioso Se transforma Cada vez que lo visitas Todo es diferente Incluso hay otros objetos Si te debilizas Estando en un territorio Pierdes la mitad de tu dinero También es muy posible Que pierdas la mitad De los objetos O más Y además Luego aparecerás fuera La verdad es que son Unos sitios muy raros Pero también es cierto Que cada vez que entras Aparecen cosas nuevas Eso hace que merezca la pena Ir a explorarlos De vez en cuando Vaya, veo que te han informado bien Eso me facilita las cosas Para explicarles todo esto Las misiones tienen El lugar en territorios misteriosos Así que Vamos a ver si hay una misión Adecuada para su equipo Así Esto nos servirá Así Le damos el anuncio Hola Me llamo Spoink Un desaprensivo Se ha escapado Con mi posición más preciada Mi valiosa perla Esa perla es Mi vida No me siento capaz De hacer nada sin ella Me han llegado rumores Sobre dónde podría estar He oído que se encuentra En una especie de acantilado Pero parece ser Un lugar muy peligroso Me siento incapaz De arriesgarme A ir en mi estado actual Oh simpáticos electores Serían tan amablemente De ir al risco A buscar mi perla Las ruego que me ayuden Exploradores Firmado Spoink Un momento Vamos a ir a buscar Un objeto que haya perdido alguien Preferiría hacer algo Que se pareciera Más a una aventura Preferiría ir a buscar Tesoros De exploración Cosas así Silencio Uy Los novatos Tienen que cumplir Con sus responsabilidades Antes que nada Y ahora presten atención Volveré a advertirles Para que no se olviden Procuren no debilitarse Si el líder O la acompañante Se debilitan El equipo Sería expulsado Del territorio Prenderán la mitad Del dinero Y podrían perder La mitad De los objetos Incluso más Así que vayan con cuidado Si no tiene más preguntas Les sugiero Que se pongan manos A la obra Hmm Bueno Esta debe de ser La entrada del risco Según la descripción De Spoink La perla está En el piso Menos 7 Parece que es un sitio Muy peligroso Tengamos mucho cuidado Vamos a hacerlo Lo mejor posible Gaby Bueno Vamos allá Risco calado Y tu acompañante Puede portar Un objeto cada uno En la bolsa Que tienes ahora Podrás llevarte A tus exploraciones Hasta 16 objetos Algunos objetos Como los lazos Funcionan solo Cuando se llevan equipados Para hacerlo Abre la selección De objetos del menú Y selecciona Ataque especial Dami No es que sea muy útil Para él Pero no importa Este lazo Desprende de energía No sé qué hace Pero bueno A ver Acércate a tu muerte Eso es Conseguí Al comer manzana Sogomi Se llena la tripa Elija uno En el menú objetos Y cométela Antes de que se te vacíe La tripa Bueno Muere también Bien Gabi subió al nivel 7 Excelente Y aprendió Un nuevo movimiento Látigo Vamos a quitarle Otra acción Está bien No le hace falta Eso es Ah bueno Dami también subió al nivel Muy bien Subieron los dos Bueno Vámonos Por allá Hay un Un enemigo Que viene Un Lilith Se comió una manzanita Conseguimos acá Semilla cura Bueno Por acá No hay nada Uy Este salió de la nada Oh La manzanita Que había robado A ver Este quiere morir Muere Estúpido Muy bien Dami Dami pudo Ah vamos a recuperar Acá las estadísticas Ya que estemos Eso es Bien Otra manzanita Nos vemos Cuando tengas la tripa vacía Come gomis o manzana Si no comes Podrías debilitarte Vigila tu tripa En el menú Bueno Ah A ver Es en serio Acércate a tu muerte Dale Muy bien Uh Por acá hay un montón De cosas Vaya aranja Y dinerito Bien por acá Continuamos Los miembros del equipo Ganarán puntos de experiencia Cada vez que derrotan a un rival Y ascenderán de nivel Cuando acumulen bastante Al hacerlo Subirán sus peces Y características Incluso pueden aprender Nuevos movimientos Lucha a menudo Para ascender de nivel Bueno A ver Murecha de toma Podría explorar más Pero vamos a avanzar Para ganar más puntos de experiencia Utiliza movimientos En lugar de atacar con más Eh Ah Está bueno eso Eh Si 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 Eh A ver La caja Y ganamos más experiencia Uh No he encontrado Objetos para Lanzar Más allá de las bombas Aguante En serio Yami ¿Qué haces? Debería quitarle Aguante Y eso Pero bueno Después En fin Eh Veamos Por acá no hay nada Por eso digo ¡Ay! Múmete Muy bien Ahora sí Por acá Uh Usó Impresionar Bien Conseguí el copo Para lanzar Hyogiharro Los hyogiharros Pueden llegar muy lejos Asignarlos en objetos Eh Luego Presiona L y R Para lanzárselos a un enemigo Puedes llevar hasta 99 Hyogiharros O palos Muy bien Excelente Vamos entonces Ah Me equivoqué botón Tiembros Objetos Hyogiharro Vamos a asignarlo Eso es Bueno Continuamos Si las peces En Pokémon Bajan demasiado Corre el riesgo De debilitarse Con el ataque De un enemigo Si te ocurre Huye Bueno Vamos primero Por este lado A ver si encontramos algo Un enemigo A ver Eh Ah no No se puede ¿Verdad? Eh Muerte Muy bien Uh Este si lo puedo lanzar Hyogiharros Pero sin fallar Muere Estúpido Muy bien Acá recuperamos Un Hyogiharro Veamos Uh Saludar a nada Este Muy bien Ya Tami es nivel 8 Excelente Y Por aquí Eh Parece una bella aranja ¿No? Un momento Si te fijas bien No pone Ha Si no sia Esta es una bella arancia Un objeto engañoso Andate con ojo Y lee la información Para ver si el que tienes Es un objeto bueno O uno de esos engañosos Bueno Este salió de la nada Pero no me hizo nada Ah No hay más nada por aquí Así que Uh No Yo quiero esas Hyogiharras ¿Quién los tomó? Los mato a todos Fueste Fueste Muy bien Guys Sobre el nivel Así que Perfecto Bueno Aparecen más enemigos Nos vamos Elige a un acompañante En la opción Equipo del menú Y asignale habilidades Ahí Y una técnica La clave es cooperar Con tus compañeros También puedes activar O desactivar Los movimientos Que usan tus acompañantes Bueno Por acá Conseguimos semillas sueño Y manzanita Lancemos Hyogiharras A ver Eh More Toma Bueno Había muchos enemigos ahí Continuamos Y por acá Está la salida Risco calado Piso menos 7 Oh Mira eso Seguro que esa es la perla De Spoink Vamos a devolvérsela Ahora mismo Bueno Gracias Necesito llevar Esa perla En la cabeza La echaba Tanto de menos No podría vivir Tranquilo Sin ella Por eso estaba Que rebotaba Literalmente Por eso estoy Cubierto de chichones Y moretones Pero gracias a su equipo La pesadilla Ha terminado Cuentan Con mi más sincero Agradecimiento Bien Me dio una proteína Un calcio Y hierro A ver Que nos quitamos De encima Tenemos La vallarancia Puede ser Esto me quita vida En lugar de darme Así que vamos a Descargarla Eso es 2000 poké dólares Caramba 2000 Y todo este dinero Es nuestro Claro que sí Eso no es nada En comparación Con lo que vale Mi perla Hasta la vista Somos ricos Gabi Solo por hacer eso Somos ricos Buen trabajo Equipo Ahora dame el dinero Si no nos importa Perdón Que si todo el dinero De estas misiones Va a parar Al gran bluff Su porcentaje Es este Que Solo podemos Quedarnos 200 pokés Pero bueno Esas son las reglas Del poké gremio No les queda Más remedio Que acatarlas Atención 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 Todos Gracias por esperar La cena Está servida Venga Todos a la mesa Bien Muy bien Ah No puedo más Está buenísimo Como me he puesto Y encima ahora Me está entrando Una modorra Si Ya me voy a la cama Buenas noches Buenas noches Escucha Gabi Hoy ha sido un día Muy agitado ¿Verdad? Han pasado tantas cosas Pero me alegro De haber podido cumplir Nuestra primera misión No me ha gustado nada Que el poké gremio Se quedase Casi todo el dinero Supongo que así Pagamos nuestro Entrenamiento No se puede hacer nada Lo que más me ha alegrado Hoy ha sido Ver lo contento Que se puso Spoing Guau Tengo sueño Me voy a dormir Mañana Debemos volver A esforzarnos así Buenas noches Gabi Bueno Capítulo 3 Percepciones A la mañana siguiente Arriba Grandulés Ya este día Uf Buenos días Gabi ¿Quieres guardar La partida? No guardar Por ahora no Y tres Sonrisas para todos Encontraremos Muchos tesoros De acuerdo Pokémon Ahora a trabajar ¡Hurra! A ver Vaya, vaya, vaya ¿A qué tenemos aquí? Veo que aún No sé muy bien Lo que tienen que hacer Vengan conmigo Bueno Vamos otra vez ¿Eh? Me parece que nuestra misión anterior Estaba puesta en el otro tablón Así es Hoy se encargarán De una de las misiones De esta de aquí ¿Cuál es la diferencia Con el otro tablón? Fíjense bien Oh, mira Gabi Ha colgado carteles De distintos Pokémon Como Molan Son exploradores famosos ¿Quiénes son estos Pokémon, Chatot? Estos Pokémon De aquí Son malhechores No son de fiar Y se les busca Por haber cometido delitos ¿De verdad? ¿De verdad son bandidos? Así es Y se ofrece una recompensa Por su captura En otras palabras Si les atrapan Recibirán dinero Hay tantos Pokémon agresivos Hoy en día Que hace falta Toda la ayuda disponible Para alejar Atajar el problema ¿Un momento? ¿Hoy tenemos que atraparlos nosotros? ¿No lo dirás en serio? Eso es imposible Jijijijiji Solo bromeaba Hay muchos grados de maldad Y tipos de Pokémon Malvados Claro Algunos de estos Pokémon Son realmente malignos Pero estos Son solo unos ladronzuelos Hay de todo Desde verdaderos malientes Hasta Pokémon Algo traviesos No tienen que empezar Por un malo malísimo Jijijijiji Miren los carteles Y escojan uno Lo bastante debilucho Como para atarrarlo Ante la justicia Sin demasiados problemas Dices Que algunos son débiles Aunque siguen siendo malvados ¿No? La verdad es que Me asustan mucho Los Pokémon peligrosos Todo es parte De su entrenamiento Estoy seguro De que se las arreglarán Muy bien Pero supongo Que tendrán que prepararse bien Antes de enfrentarse A un contrincante difícil Así que tendré que pedirle A alguien Que les muestre Las inmediaciones Eh, Pidoof Pidoof Sí, señor Uf, uf Me llamó alguien Ah, Pidoof Estos Pokémon Se acaban de unir a nosotros Enséñales a los alrededores Y la aldea Sí, señor Es ore Este es Pidoof Es otro aprendiz Quiero que presten atención A lo que les diga Pidoof Y que sigan sus órdenes Jala, andando Bueno Oh, vaya Qué alegría ¿Y eso por qué? Yo no soy el último aprendiz Qué feliz que me siento Hacía tiempo Que no estaba así de contento Antes de que llegaran Yo era el novato Del Pokégremio Oh Bueno Las voy a guiar De todo esto Acompáñame, por favor Lo primero es lo primero Aquí tenemos a Croagond Lo cierto es que No tengo ni idea De lo que ese Pokémon Se trae entre manos Parece estar Todo el día Enredado con ese Gran caldero de ahí Pero no sé para qué No, señor Por ahí se va El comedor Y si van por allá Encontrarán Los dormitorios Y por ahí Se va la cámara Del Gran Bluff Ahora Los llevaré a los sitios Que están fuera Del Pokégremio He oído que puedes guardar Tu aventura En esa fuente Normalmente La aventura se guarda Yendo a tu cama Del Pokégremio Sí, señor Pero por lo visto También puedes guardar Tu aventura En la fuente Es un lugar muy práctico Si te gusta guardar La aventura Con frecuencia Aquí es donde Se concentra Toda la actividad Es Aldea Tesoro Oh, ya puedo contarte Cosas de Aldea Tesoro Eso de ahí es el Banco de Ascol Allí podremos guardar Nuestro dinero Y eso de allí Es Enlaces Selectivar Allí se pueden enlazar Distintos movimientos Pero Electivar No parece estar hoy por aquí Esto de aquí Y es el Bazar Kiklion Aquí se pueden comprar Y vender objetos Y luego Esa de ahí Es la consigna Kangaskhan Los objetos que guardemos ahí No se perderán Si encontramos algún objeto Muy valioso Que no queramos perder Habrá que guardarlo aquí Antes de salir a aventuras Esos Son los lugares básicos Que visitar un explorador Y creo que eso es todo Sabes muchas cosas Sí, señor Eso es estupendo Recuerdo Ven a buscarme Cuando lo tengan todo listo Para partir Esto ayudaré a escoger El malhechor más adecuado Para su nivel Gracias, Pidoof Ha sido muy amable Ya, vaya Qué vergüenza Tierra, trágame Les estaré esperando En la planta menos uno Del Poké Gremio De acuerdo, vamos Quiero ver qué objetos Podemos comprar Vayamos al Bazar Kiklion Antes de volver Tenemos que visitar El Bazar Kiklion Bueno El Bazar Kiklion Estaba por acá, ¿no? Ahí está A ver Almacena Kiklion Su tienda de esferas Y MT Veamos Llamarada Denisoesfera Secoesfera Solesfera Está bueno Eh, señores Kiklion Ah, los pequeños Merrill y Azurril Bienvenidos, jovenzuelos Hola, ¿puedo comprar Una manzanilla? Claro que sí Merrill y Azurril Compraron una manzanilla En el Bazar Kiklion Gracias, señores Kiklion Gracias a ustedes, jovenzuelos Son encantadores Ustedes verán Estos chicos Tan majos Son hermanos Su pobre madre Está enferma Por eso Estos jovencitos Vienen a hacer La compra por ella Es admirable Incluso siendo tan jóvenes Son muy responsables Señores Kiklion ¿Por qué esas prisas? ¿Qué les hace Volver tan apurados? Había una manzanita De más No habíamos pagado Por esta Ah, sí Es un regalo De nuestra parte Por favor Compártela con ustedes Entre ustedes Y disfrútenla ¿En serio? Chachi Gracias, señores Kiklion Ah, no se preocupen Muchachos Tengan el cuidador A ver a casa ¡Ay! Sentimos haberte molestado Muchas gracias ¿Qué video volvió La manzanita Azurril? Pero de pronto ¿Qué ha sido eso? ¿Es un mareo? ¿O quién está? Uy ¡Socorro! ¿Qué ha sido eso? Juraría que acabo De oír un grito De auxilio ¿Acaso has sido tú? ¿Ocurre algo? ¡Ea, Azurril! ¿Qué pasa? Tenemos que volver a casa Sí, ya voy A esperar Ah, qué lindo ¿Estás bien? Sí Le hicimos las compras Ahora tenemos que buscar El objeto que hemos perdido Vamos Sí, ya voy ¡Qué chiquillos tan simpáticos! ¿Eh? ¿Qué te ocurre, Gaby? ¿Qué dices? ¿Que se oído un grito de socorro? No, yo no he oído nada Perdonen, hermanos Kiklion ¿Han oído algo extraño Hace un momento? Pues no Yo no he oído nada raro Yo tampoco he oído nada Fuera de lo normal Parece que los hermanos Kiklion Tampoco han oído nada raro Serán imaginaciones tuyas, Gaby No Estoy segura de que No me lo he imaginado Estoy segura de haberlo oído Aquel grito ¡Socorro! No me cabe ninguna duda Quien gritaba era Azurril ¿Estás soñando? Vámonos, Gaby A ver ¿Y al otro Kiklion que vende? Veamos Ah, veo aquí Grabé la roca Es más caro Las gomis son caras Pero están útiles Semilla ira Bueno, no está mal Vamos a guardar cositas con Kangaskhan Eh, guardemos La gomi Eso es Ah, ¿cómo era que se podía seleccionar? Veamos Eh, a ver Vamos a guardar esto A ver Ah, así Eso es Voy a guardar la manzana Hierro, calcio, proteína Eh, una manzanita Puede ser Y la semilla Deposita Bueno, listo Y bueno chicos Eso sería todo por ahora Ya que el próximo capítulo Vamos a continuar con las aventuras De Gabi y Dabi Y ya veremos Que sucede Por ahora lo dejaré hasta aquí Gracias por haber llegado hasta acá Y antes de despedirme Quiero darle las gracias A los miembros del canal Y mis patrocinadores Y recuerda que Si te haces miembro O patrocinador Podrás obtener beneficios exclusivos Como emotes para chat y comentarios Insignias Videos exclusivos para miembros Y anticipados también Y por otra parte Les recuerdo que Si quieren donar Si una suscripción mensual Puedes hacerlo en Ko-fi Los que donen por aquí También saldrán al final De mis videos Y aprovecho para darle Las gracias a los que lo han hecho Y que les hace muchísimas gracias Por otra parte Si no tienes dinero Pero quieres apoyarme No te preocupes Con ver mis videos Con tus anuncios Darle like Compartirlo, etc, etc Me ayudas un montón también Así que muchísimas gracias Por tu apoyo Espero que te haya gustado Este video Y si no te gustó Entonces te invito A que comentes De qué manera puede mejorar Sin más nada que decir Me despido Adiós